Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos al Pueblo Quiere Saber. Y voy a presentar primero a nuestro panel federal que está aquí, va a aparecer por aquí. En nuestro panel está San Luis, ¿cómo va? La Pampa, San Luis, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca, Saavedra, Cristian de Buenos Aires que se incorpora hoy, El Pinamar, Chubuto, Rosario, Jujuy y Corrientes. ¿Cómo les va? Buenas noches, nuestro primer invitado de anoche aquí en el Pueblo Quiere Saber. Dante Mastropierro nació el 9 de junio de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires. Actor de profesión es conocido por su personaje como el Negro Pablo de Ocupas. Tiene un comedor en el barrio de La Boca y ayuda a cientos de personas. Hoy, visita el Pueblo Quiere Saber, Dante Mastropierro. Damas y caballeros, señoras y señores, con nosotros, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, Dante Mastropierro, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches acá. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, 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 acá. Gracias por haberme invitado. O el Negro Pablo, ¿no? ¿Cómo? ¿Te jode que te digan por tu apodo, por tu personaje televisivo? No, no me jode, para nada. Hay gente que le molesta, pero a mí no. Si la gente le copa decirme así, está todo bien. ¿Tuviste que actuar para comer? Y sí, tuve que actuar en la vida para comer y para sobrevivir. Te presento a nuestro panel que está aquí. A ver, vamos a ver por dónde arrancamos. Decime, ¿podría, no sé, a Jujuy? ¿Me puedo ir con mi amigo de Jujuy? Vamos. Vamos, Jujuy, dale. Dale. Juan. Hola, Marcos. Es porque estamos esperando la llegada. Hola, Dante, ¿qué tal? Buenas noches. Del satélite de Jujuy. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dante, teniendo en cuenta lo que vos hablabas y lo que venís trabajando también en este tiempo, ¿no? Viviste un momento de necesidad y si podés contarnos, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de que realmente la cuestión económica golpeaba tu vida? Y, bueno, vos te das cuenta que la cuestión económica golpea tu vida cuando caminás o salís por ahí, que hay otra gente que no... Que vos no vivís la misma realidad que vive la otra persona de clase media, ¿me entendés? O de clase alta, ¿te das cuenta? Porque vos vivís en un lugar que cocinabas con un bracero o con un calentador a querosén, que a lo mejor ahora muchos pibes no lo conocen o muchos sí lo siguen conociendo, lo que pasa es que no lo muestran, ¿me entendés? Y en otro lado tenían gas natural y etcétera, etcétera. A lo mejor vos sabías que esa gente almorzaba, cenaba, merendaba, desayunaba y comía y vos solamente un almuerzo y una cena y a veces un almuerzo y una taza de mate cocido y a la cama. Me voy a Rosario. No, no, no es tan difícil no darte cuenta que no tenés. ¿Entendés? Sí, cuando no hay, no hay. Es diferente, cuando vos vas creciendo, cuando vos sos chico no te das cuenta porque vivís otra realidad, vivís pendiente de jugar, de tener otras cosas. A lo mejor no tenés para comer pero tenés tu familia y en ese momento no te das cuenta. Pero cuando te pica el bagre ahí te das cuenta. Me voy a Rosario, Eva, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería preguntarte más que nada, Dante, actualmente seguís conectado con las personas que más lo necesitan y hay también hoy en día muchas series que se manejan con lo mismo. ¿Vos qué diferencia encontrás a lo que se logró con Ocupas y las series que hoy quieren reflejar eso y por ahí son sobreactuadas? Son tres preguntas en una. Vamos, primero, ¿estás ayudando a lo que más necesitan con un comedor? El comedor, sí, se llama Pancita Llena, Corazón Contento de la Boca que se abrió hace mucho tiempo ya con mi señora que se llama Marcela Morales y ella la presidenta, lo maneja. Yo estoy, pero ahora por el momento nosotros damos una mano pero sí lo abrimos juntos. Estamos ahí, acá en Branson 740 en la boca y sí, siempre hay que ayudar al que menos tiene. Eva, en Rosario dice que las series de ahora son sobreactuadas. ¿Qué pensás? Y bueno, cada uno con su librito, pero sí, hay muchas cosas que no te reflejan la realidad, que te das cuenta que así no va, pero bueno, ¿qué vas a decir? No podés decir nada. A ver, ¿me voy a dónde? Me voy a Córdoba con Flor. Hola, Flor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Dante. Hola, Ana. Bueno, mi pregunta es... ¿Cómo estás? Volviendo un poquito atrás, esto que comentabas acerca de que vos te dabas cuenta de otras realidades, ¿sentís que eso te generó un poco de resentimiento o pudiste revertir esa situación, si así fue? No, no, no. Yo no estoy resentido para nada de la vida, por lo que a mí me tocó vivir. Y acá vos ahora tampoco, tampoco no te pienses que porque la gente a veces te piensa que dice no, porque estuviste en Ocupa, que también hice, que le mandamos un saludo a Miguel Bou, hice películas también con Miguel Bou, La Reina del Arroz con Pollo, y hay gente mucha que la sabe, El Camino de la Rata, que vos te llenaste de plata. No, yo sigo teniendo mi trabajo igual que cualquiera. Pero no, no estoy resentido de la vida, al contrario, estoy contento. ¿Sabés por qué? Porque siendo pobre aprendés muchas cosas de la vida y a valorar muchas cosas, que hay gente que no la valora. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, la familia o el vivir día a día. Es una aventura, ojo. Al mismo tiempo se te hace una aventura. Cuando vos después te pasa el tiempo y la contás y decís, la pucha, che, mirá yo lo que hacía. Y mirá, la vez pasada yo fui a comer a una pizzería, que no te voy a decir el nombre, y le dije al mozo, pensar que cuando yo era pibe venía a repartir estampita acá. Y mirá, ahora vengo a comer acá. Y gracias a Dios que me dio el gusto de darte una propina, porque sé lo que es el laburo. Pero yo venía a repartir estampita acá. Cuando eras pibe, ¿llegaste a salir de caño por ahí? ¿Eh? ¿Llegaste a salir de caño por ahí? ¿Llegaste a robar por ahí? Esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen. Yo pienso que si un tipo fue ladrón, no te va a decir lo que hizo, ¿me entendés? El ladrón no habla sus cosas. ¿Me entendés? Lo dejo a tu criterio. ¿Me entendés? Pero yo, vos podés averiguar en cualquier lado, yo no tengo ningún antecedente. Pero el ladrón no habla. El que habla, el que boquea, es un boquita de nylon. Porque vos no tenés que estar hablando de lo que hiciste. Si no, sos bocón. Y las cosas las sabe uno, ¿entendés? ¿Qué cosas te indignan de los chorros de ahora? ¿Eh? Cuando ve los chorros de ahora, ¿qué cosas te indignan? Yo no tengo nada en contra de nadie, pero hay muchos pibes buenos en la calle, pero después no hay chorros. Yo no conozco. Lo que están haciendo ahora es molestar a la gente pobre. Para mí eso no son chorros. No tengo nada en contra de nadie. Cada uno da lo que quiera, pero vos arriesgar tu vida y tu libertad por un celular y a molestar a la gente que hoy viene a trabajar o que anda con una criatura en la calle, eso no es chorro. ¿Entendés? ¿Qué es? Y bueno, vos fijate, hay muchas ratas en la calle. Ratas, directamente. Sí, yo pienso que un delincuente de verdad no hace lo que hacen estos pibes que están molestando a la gente que no tiene. Porque vos vas a laburar, la parada del colectivo y viene y te sacan lo poco que vos tenés. Sí, te matan por ahí. Y claro. Con suerte te golpean. Claro, claro. Y bueno, el delincuente que te cuesta que va a decir que esa gente anda robando, se ofende. Pero esas cosas después se pagan, amigo, ojo. Sí. No, olvídate. Pero lamentablemente la pagan cuando ya mataron a uno o dos o cuando ya golpearon a cinco o seis. Ah, bueno, papi, pero allá adentro también la sufrís. Hablando de ladrones, Cristian Leche, en Pinamar. Hola, Cristian. Marcos, Dante, un placer. Ha mejorado, perdón. Cristian, ha mejorado usted. En los últimos dos programas cambió rotundamente el corte de pelo. Quiero felicitarlo. Parece una persona digna ahora. Sí, fue todo por el mundial y terminé, bueno, con dolores todo el mes. Y la verdad fue terrible, pero... Quiero preguntarte, Dante, ¿cómo te pegó la noticia de la muerte de una criatura en la puerta de la casa de gobierno? ¿Cómo te pegó esa noticia? Hoy, sí. Y es jodido. Es jodido, no sé, porque, qué sé yo. Es feo estar en situación de calle. Es jodida la calle, ¿no? Es jodida la calle, sí, pero es feo estar en situación de calle. Y de que después de que vos también, no te fijés que, ojo, no le he hecho la culpa a nadie. Estás con una criaturita, estás en la calle y, qué sé yo, tratar de también de estar en algún lado a alguien. No que te banque solamente por vos, por la criatura, que no tiene la culpa. Pero, sí, no, es jodido. A mí me cayó re mal, porque, entendés, nada que ver, es una criaturita que recién vino al mundo, pero tampoco no sé cómo fue, ni vino el problema. Pero, no, es re feo. Déjame irme a la pampa. Gastón, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va, Dante? Hola, hola. Ayer conocimos el número de pobres en la República Argentina. 18 millones de argentinos son pobres. Preguntarte qué sentís con ese número y si la pobreza en Argentina da vergüenza. ¿Qué es eso? No sé qué decirte. En realidad es feo. Es feo porque un país como el que tenemos, porque tenemos un país de puta madre, ¿no es cierto? Y las cosas están mal repartidas. Para mí las cosas están mal repartidas. Acá se están haciendo cosas que no se tienen que hacer. Porque alcanzar, alcanza para todos. Pero, bueno, no olvidemos que también tenemos un Estado que banca también un poco el colegio, los hospitales y todas esas cosas, ¿viste? Gracias a Dios, hoy por hoy vos vas a un hospital y mal o bien te atienden y te salvan la vida. Y eso lo paga el Estado, lo pagamos nosotros, bueno, como vos quieras. Pero no, es jodido. A mí me indigna porque yo quiero un país acá, porque yo lo amo a mi país. Lo amo. Lo amo. Yo le dije siempre a todo el mundo, yo me hundo con el barco. A mí no me venga que porque estamos mal saltás y te vas para otro lado. No. Yo soy argentino y voy a morir acá en Argentina. ¿Me entendés? No sé si cómo voy a morir. Y no me importa. Pero yo amo a mi país. Y a mí cómo me pone re mal que esté pasando todo esto. Me pone re mal, pero bueno, ya vamos a salir adelante. El de arriba, el barba siempre nos dio un bastoncito para que nos levantemos. ¿Ustedes hicieron Ocupas 2001? ¿Puede ser? ¿2001? Sí, 2001. ¿Pleina crisis? ¿2001, sí, por ahí, sí? ¿Estamos mejor o peor que en ese momento? Y no sé, porque ahora somos mucho más que acá. Acá está bien, pero hay mucha gente de otros lados comiendo acá, papi. Entonces tan mal no estamos porque hay gente de otros lados comiendo acá. Entonces si hay otra gente comiendo de otros lados acá es porque todavía podemos, ¿me entendés? Ahora sí voy a decir, no, somos lo único. No, de acá están comiendo un montón de gente, ¿me entendés? Que vienen de otros lugares. Y vos, en lo personal, ¿estás mejor o peor que en el 2001? Sí, gracias a Dios estoy un poquito mejor. Porque yo, mi señora tenía que ir en ese momento a la iglesia, al trueque, que venía el patacón y que te daban un bono de esto y que cambiabas una pastaflora por un coso. Y sí, obvio. Te voy a llevar a Catamarca. Ahí está José. Dale, José. Dante, ¿cómo va el tema del libro? Las Memorias del Negro Pablo. Ah, muchísimas gracias por preguntarme. Justamente yo dije, bueno, de paso, cañazo. Acá lo trajimos. Vamos. Acá están las historias del Negro Pablo, las Memorias del Negro Pablo, escribida por Martín Boy. Quiero decirle a la gente que es un libro que no se van a arrepentir. Acá hay muchas cosas inéditas. Contame una, contame una de las historias inéditas que están en el libro. Una. Y te voy a contar una buena. Te voy a contar, por ejemplo, cuando un día comimos, tuvieron que sacrificar una potranca, ¿no es cierto? No. Y sí, porque le había agarrado una camioneta y al animal había que sacrificarlo. No, no. ¿Me entendés? Y el tipo no iba a perder la plata. Entonces se hizo un asado diciendo que era una vaquillona. Sí. Y vino el supuesto asador esa noche, medio pedo, y el que organizaba. Era media violeta la carne. No, es bien roja. Es bien roja. Es bien roja y es media dulce. Pero si la adobaba bien, ¿sabés cómo va? Va. Pará, porque acá están diciendo de todo. Chicos, ¿quién no comió mortadela? Ahora se viene a hacer lo... Claro, sí, güey. Vamos, chicos. Pero porque nunca pasaron hambre tampoco. Escuchá. No, pero además... Bueno, ¿me vas a terminar de dejarte? Obvio, obvio, dale, dale. Escuchá. El que iba a hacer el asado vino en pedo. Dice, vas a venir, bandido, a hacer el asado. Mañana, sí, voy a venir, qué sé yo, préstame para la dama Juana. Y el viejo le presta para la dama Juana. Dice, este mañana no va a venir. Pero ya tenía un gaucho preparado que le iba a hacer el asado. Todo bueno. El otro día fuimos a la administración, llevamos el equipo, música, qué sé yo. Y dijo, preparame esto, dice, para bandido. Ahora cuando venga, vas a ver cómo lo voy a cachar. Y se puede decir, vagina, la vagina de la potranca. Sí, sí, la vagina de la vagina. Se la cocinó bien y cuando vino el supuesto asador que lo dejó pagando en esta noche, dijo, vení, bandido, no importa. Dice, vení que acá yo te voy a dar un pedazo de carne para vos. Y le dio la vagina de la yegua. Y el tipo se estaba comiendo la vagina de la yegua entre toda la vagancia que estábamos ahí. Estiraba y le caía el jugo todo por acá. Y todo el mundo se reía. Y al otro día cuando iba por los pasillos de barrio, le gritaba, bandido, estaba rica la concha de la yegua. Y bueno. Muy bueno. Y ahí lo que... Muy bueno. Escuchame una cosa. Te voy a contar algo. Mirá, ¿por qué te reí? No, mirá, se matan de la risa, claro. Está bien. Te voy a contar algo. ¿Sabes qué? Valentina Telis, que es nuestra ejecutiva, me dice, yo cuando vi una de las escenas fuertes de Negro Pablo, que es la escena de esa... Sí, la del Macapito. La del Macapito. Dice, al otro día tuve que faltarle al colegio. No pude ir al colegio. Y Nicolás Marino, que es un señor grande también, que además me dijo exactamente lo mismo, que le costó superar esa escena. ¿A vos te costó superar eso o no? No, porque, qué sé yo, eso chaga. Dije un montón de veces, donde yo me crié era una joda. Claro. Imaginate algo más en serio, ¿no? Yo no, no. No, no, yo no. Nada. A mí no me daba... Un día más de laburo. A mí me daba lo mismo, sí. Era como que, no sé, yo vi muchas cosas, viví y bueno, y me salió como a mí me salió. Y nada. Bueno, que salió bien, digamos. Claro, porque si la pobre espía no puede dormir, y el otro, no sé qué, que salió bien. Había que poner un poco de realidad. ¿Te sale bien hacer de malo? Así dice la gente. ¿Cuál es el secreto de hacer... Porque, claro, a mí, por ejemplo, hacer de malo, y tampoco hacer de bueno me sale, pero a vos hacer de malo te queda bien. ¿Por qué? Ya te dije, la maldad yo sé con quién usarla. A lo mejor, yo soy una persona normal igual que cualquiera, pero tuve que ser malo para sobrevivir. Pero no soy una persona mala. Y el negro Pablo, ¿cuándo en la vida real te sale de adentro? La mitad. ¿La mitad de la vida? Sí, a lo mejor Dante sería más malo que el negro Pablo, y vos no lo sabés. En algún momento. ¿Qué cosas te calientan? Que vos decís, esto no puede ser así, ¿por qué? ¿Qué cosas te calientan? La injusticia. La injusticia más que nada. La injusticia, la gente mala, que hay gente mala, pero que aplican la maldad por aplicarla. Y nada, y de que la gente no pueda vivir como corresponde, porque digo, a veces vos te pones a pensar, es todo tan fácil y te lo hacen tan difícil. Un montón de veces renegué de la vida, pero a veces las vidas también te dan cosas buenas, como los hijos. Aprovecho a mandarle un saludo a mis hijos, que yo tengo cinco hijos divinos, gracias a Dios me los dio. Tengo tres nietos, ¿me entendés? Tengo dos nietas, un nieto, y nada, más que nada a mí me hace renegar la injusticia, o que te digan algo que no hiciste. Esas cosas me ponen mal, pero muy mal. Déjame seguir viajando por el país. ¿A dónde me voy? Me voy a Tierra del Fuego, aquí en el lugar. José, dale. Estamos esperando. José, vamos. Hola, Marco. Hola, Dante. Hola, buena noche. Hola, chicos. Estamos en vivo. 23, 19 minutos en toda la República Getira, incluida Tierra del Fuego. Así es, no, La Rioja. Disculpame que te corrija. Ah, perdón, 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 perdón. La Rioja. No, porque... Por eso no contestaba, bueno. Perdón, perdón, perdón. Ahí vamos con Dante. Malavía, malavía. Quería consultarle a Dante si cuando grabó Cupas, después en la inmediatez de grabar, sobre todo esa escena que estaba relatando Marco, cuando caminabas en la calle, en la inmediatez, ¿la gente qué hacía? ¿Qué te decía? ¿Te tenía miedo? ¿Te esquivaba? ¿Qué onda? Bueno, después sí, la gente... Muchos me tenían miedo y muchos me habrán puteado por dentro, pero porque la gente se tomaba en serio, porque era muy real, fue muy real, o sea, para la gente, ¿no es cierto? Fue muy real. Y hay gente que se lo tomaba en serio, o sea, hay gente que me ha seguido como tres, cuatro cuadras que tenían miedo a acercarse a mí porque pensaba que yo era negro Pablo y que yo le iba a hacer algo. Y nada, pero... Bueno, después se fueron acostumbrando y a través que vieron que una persona no era así como la que ellos vieron en ficción, me fueron queriendo. Fui uno de los villanos más queridos, digamos, de la televisión. ¿Hasta hoy? ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, gracias a El Barba. ¿Te gustaría ser un personaje de bueno? ¿Podrías ser un personaje bueno? Sí, pero mucho no me sale. Sí, no. Sí, estaríamos para actuar y acá en la vida hay que hacer cosas. Yo soy buena persona. ¿Por qué no? Ahora, por ejemplo, en la serie El Doque que estás haciendo, ¿haces un personaje de bueno o de malo? Y no, me tocó otra vez delinquir y hacer un poco de malo, pero bueno, es lo que más me sale. Y cuando vas a grabar al Doque, cuando vas a grabar al Doque, ¿qué te dice la gente? ¿Cómo es volver ahí? No, la gente del Doque está agradecida, la gente del Doque mucho. Yo he ido, he ido a la cancha a hacer unas notas a los jugadores y nada, la gente a mí me quiere. Me quiere porque representé al barrio y nada. Y se dan cuenta que son un pibe que tuviste calle, ¿me entendés? No, no, no son, porque son de barrio, de barrio también son pibe de calle y se dan cuenta, ¿me entendés? Y entonces te respetan y nada, y algunos te admiran, ¿me entendés? ¿Conoces Corrientes? Corrientes, Gran Provincia. Ahí está Nati. Ahí Nati. ¿Qué tal? Buenas noches. Dante. Hola, buenas noches. ¿Qué son los códigos? Buenas noches. ¿Qué son los códigos de barrio? Qué buena pregunta. Los códigos de barrio y bueno, según el barrio, también, ¿me entendés? Como que ahora esas cosas... También la época, ¿no? Esas cosas no existen, claro. Antes existía el código, ¿sabés por qué? Porque eran todo, todo el barrio podía haber diferencias, qué sé yo, pero era como casi, como todo uno, ¿me entendés? Sí. El barrio, la gente te separa un tejido y vos sabés quién anda mal, quién no anda mal, ¿me entendés? Y los códigos de ahí adentro era ser sordo, ciego y mudo, ¿me entendés? Porque ahí donde se comía no se cagaba, ¿me entendés? Y cuando el barrio estaba pasando hambre, vos sabías que el barrio o la villa, como vos quieras, para mí es el barrio, la gente lo llama de otra manera, ¿entendés? Para mí es un barrio, que vos tengas diferencia de vida, estas cosas, es un barrio porque la gente está viviendo ahí. Pero cuando digamos el barrio estaba mal, pasando hambre o la villa estaba pasando hambre, siempre había un Robin Hood que venía y te dejaba un camión de pollo de regalo en el medio para que la gente coma o un camión de fiambre, ¿me entendés? Y a ese Robin Hood la gente lo cuidaba y tenía códigos. Entonces cuando venían y preguntaban quién dejó el camión de pollo tirado ahí donde comió todo el barrio, todo el pueblo, dije, no sé, vino solo. Lo trajo un extraterrestre, como dice él a veces. ¿Entendés? Esos eran los códigos. El Robin Hood hoy le afaran el camión, le afaran la capa, la espada, le afaran todo. Y hay poca gente de esa, pero bueno, ¿qué va a hacer? A veces los pibes... También pasa que no hay un mango, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco no hay que hacer apología del delito. Los pibes se portan mal a veces porque se confunden y la gente no le explica o no le enseña. Salen las labartolas, pero bueno, acá hay muchas cosas que están mal y hay gente que mira para otro lado porque le conviene. Me voy con, me dijeron Eva. Ahí va, Eva, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el saludo de Entre Ríos y mi pregunta para Dante es la siguiente. Habló de que iba su esposa a la iglesia a hacer intercambio, a hacer trueque y también en la nota habló de Dios, dijo gracias a Dios. ¿Qué significa Dios para vos, Dante? ¿Qué significa? Dios para vos. ¿Dios para mí? Sí. Aunque hay gente que no, que no, que no, que no crea, para mí hay un Dios que nos creó, ¿no es cierto? No sé cómo será, qué será, cómo será, pero hay alguien que nos creó. Acá no estamos, no venimos del barro, de los monos, eso es mentira. ¿Me entendés? Para mí Dios es todo. Para mí Dios es todo. Pero en algún momento ¿tuviste contacto por algún motivo? A mí me ha ayudado muchas veces y yo te digo, te puedo asegurar que estoy acá gracias a Dios y que, bueno, porque algo tendrá preparado para mí, qué sé yo, no sé. Me voy con Vanina que es luz pura ahí en San Luis. Hola, Vanina. Hola, Marco, hola, Dante, buenas noches. Hola. Te pregunto, ¿qué te pasa con lo que te superaste vos en la vida? ¿Qué te pasa cuando escuchás esa raña frase el pobre es pobre porque quiere? ¿Qué sentís? ¿Cómo? No entendí bien. Cuando escuchás la frase el pobre es pobre porque quiere, ¿qué te pasa por dentro? Ah, ¿viste que hay mucha gente que dice ah, el que vive en la calle vive en la calle porque quiere, es pobre porque quiere, no labura porque no quiere? No, no, no es tan así, no es tan así, lo que pasa que habrá alguno. Hay gente que es mala y disfruta con lo que le pasa a lo malo que le pasa a los demás. Puede ser, hay muchos que sí estén de vivo, pero que hay mucha gente que no. Pasa que no tuvieron el problema que tuvieron. Nadie se pone en muchas, no es que nadie, porque acá hay mucha gente solidaria, ¿entendés? Pero nadie, muchos miran para otro lado, no se ponen en el zapato del demás. No hay que juzgar, no hay que juzgar, porque acá hay muchos que juzgan, 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 pero que esté libre del pecado que tiene la primera piedra, ¿me entendés? Porque acá hay muchos que juzgan, hablan de lo demás, pero no hablan de ello. Y encima se dan el gusto de ir a la iglesia y rezar. Son terribles sin vergüenza. Me voy a Chubut con Cintia, dale Cintia. Hola Dante, bueno, consultarte qué cambió para vos en tu vida después de Ocupas. ¿Qué significó para vos Ocupas? Nada, en su momento no me di cuenta que lo que estaba haciendo, yo fui a buscar un trabajo para poder darle de comer a mis hijos, ¿no es cierto? Y me pareció que lo que estaba haciendo estaba bien y un cambio, mucho cambio, yo no salí de la pobreza, yo sigo siendo pobre todavía, estoy acá porque bueno, la gente me conoce, me invitaron, estamos hablando, no se olviden del libro, pero no, nada, es jodido, pero al mismo tiempo también nada, cambió en que en que dejé de actuar en la vida para poder sobrevivir, ¿entendés? Porque capaz que estaba viviendo a otro ritmo que uno no se da cuenta y hoy por lo menos tengo un trabajo, puedo vivir de otra manera, ¿entendés? La gente, mucha gente me quiere, me aprecia y eso está bueno, nada, pero cambió en eso, en eso cambió. Si vos querés preguntarle algo a Dante, está este número de teléfono que está acá, ahí podés preguntarle ya, y después si nos querés seguir y si querés participar en este panel, podés escribirnos a El Pueblo Quiere Saber arroba El Pueblo Quiere Saber TV en Instagram y ahora me voy a dónde? Me voy a la provincia de Río Negro, ahí está Manuela, hola Manuela, buenas noches. Buenas noches, Dante, te quería consultar, en un momento te ofrecieron ser parte de Tumberos y no aceptaste, ¿por qué? Ya te dije, recién no sabía lo que estaba haciendo no sabía dónde estaba parado, después yo pedí disculpas y nada, yo era como que, no sé, no me daba cuenta yo, porque bueno, jamás me ha pasado lo que me pasó, fue como que dijo el barba, che, tenés que estar acá, a partir de ahora tu vida va a cambiar, pero bueno, te das cuenta si vienen y no te lo dicen, porque bueno, podés decir, yo de pisar barro, porque yo pisaba barro, no tenía bota para, y hoy estoy en un momento de un programa de televisión, de que fue un éxito, no entendía, me entendés, porque Ocupa en su momento fue un éxito. Ah, claro, y cuando lo viste a Tumberos al aire, dijiste, soy un pelotudo, me perdí esto, ¿cómo fue? No, muchas veces no me arrepiento de las cosas que hago, pero no, mucha gente me lo dijo y después dije, sí, no, estaría bueno, porque sí, estaba bueno, estaba muy bueno, y bueno, capaz que le hubiéramos puesto un poco más de realismo, pero sí estuvo bueno. A ver, ¿y me voy a dónde? Ah, con mi amigo Cristian Medina, que está en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a miles de kilómetros de acá, dale Cristian. ¿Qué tal, cómo estás? Dante, quería consultarte, si tuvieras la posibilidad de volver a vivir, ¿cambiarías algo de tu vida? No, no cambiaría nada, no cambiaría nada porque la vida que tuve, pasé cosas malas, pero pasé muchas cosas buenas, lo que el de arriba me sacó de chico, digamos, me lo dio de grande, por ejemplo, una familia que tengo cinco hijos hermosos, tengo tres nietos y nada, ¿me entendés? Después la vida va y viene para todos lados como siempre y como yo siempre digo nada, vivo el día a día con lo que me ofrece la vida, con lo que estoy de mi trabajo y no pido más, cuando tenga que venir más habrá el de arriba, ¿me entendés? Porque de acá no nos llevamos nada. Igual te digo algo, que si volvés a hacer el tema del hambre te la regalo, ¿eh? A mí me pasó, yo soy uruguayo, me pasó de vivir en una plaza en La Plata y el hambre, sabrá que llega la noche y no podés comer nada te la regalo. No, está bien, no, sí, lo único que cambiaría de mi vida es que siempre renegué es de que me haya faltado mi madre después de los 13 años, no me pongo en vítima ni nadie, pero no se lo desea a nadie tampoco, porque vos convivir con una persona que hace de madre y de padre y que es tu único sostén, ¿me entendés? y a esa edad que entendés cosas y hay cosas que no entendés, lo único que no cambiaría, que cambiaría de mi vida si volviera a nacer es eso, de tener, seguir teniendo a mi madre al lado mío por mucho más tiempo. A ver, ¿me voy a dónde? Con Eva, dale Eva. Dante, a pesar de todas las cosas que viviste en la vida y que tuviste que atravesar, remarcás mucho el tema de la solidaridad y seguir apostando en el país. ¿Cómo haces cuando te encontrás con cada el negro Pablo en la calle tratar de ayudarlo para que salgan adelante? Claro. ¿Qué hacés cuando te contás con el espejo, no? Nada. Yo cuando encuentro al espejo a veces le digo capo, no sé qué hacer, ¿me entendés? Porque quisiera ayudar a tanta gente. Yo digo, a veces yo tengo un millón de dólares en la semana y quedo pobre de nuevo. ¿Entendés? Y nada, eso me indigna a veces no poder ayudar un poco, mucho más por no tener los recursos. A ver, tenemos mensajes del WhatsApp. Dice alguien de Lanús, soy Belén, quiero preguntarle cómo fue la experiencia en el marginal y cómo se puede ayudar en el comedor. Bueno, la experiencia en el marginal no fue mucho la experiencia porque tuve casi ni un capítulo que después no sé lo que pasó y dejaron al personaje ahí tirado, así que nada. Fue como que fui a comprar un caramelo y vine. del marginal no piro mucho porque estuve un ratito, me dejaron al personaje ahí tirado en el piso que no le dieron... Fue como un camión. Y no, pero me había ofrecido más capítulos, qué sé yo, y después dejaron a un personaje tirado de que no termina, no saben ni cómo terminaste el personaje. Eso quedó un poco feo porque la gente dice, che, ¿y qué pasó con el árbol que quedó ahí tirado? Y aparte vos estás en una cárcel y bueno, y ahora quiero pelear, está bien, no te quiero matar al protagonista, pero que lo maten, que le hagan algo y entonces por eso no tengo nada, qué sé yo, por mí fue hola y chau. Hoy hablábamos de códigos, ¿te jode el tema del código ese de la televisión de que por ahí te usa y te descarta? Sí, es feo, es feo porque es feo porque no tenés que jugar con la gente o le decís la verdad o directamente no le diga nada porque vos estás esperando una cosa y después te salen con otra es jodido, ¿me entendés? Es feo, es feo, nada, porque hoy estoy acá porque vos me invitaste, aparte siempre veo crónica, siempre te veo a vos cuando hablas chamuyá de lo paranormal, gracias, sé que es verdad lo que hablas porque a mí me han pasado un montón de cosas y aunque la gente no lo crea, un día si querés invitarme te voy a contar porque si no es más largo vamos a estar toda la noche. pará, pará, ¿tenés una experiencia paranormal? Una no, tengo como cuatro, cinco. Pará, hacemos la mitad del programa paranormal entonces, a ver, no, pará, ¿cómo te ayudamos en comedor? bueno, comedor está en Bransen 740, se llama pancita llena, corazón contento de la boca, ahí en la puerta de la cancha, está en frente de la cancha, ahí lo va a atender la presidenta que es Marcela Morales, mi señora y todas las colaboradoras y ahí puedes dejar de tu colaboración de lo que sea. A ver, ¿a dónde me voy? Me voy a Córdoba, ay, ¿cómo me gusta Córdoba? de flor. Sí, bueno, primero felicitarte por el comedor pero mi pregunta va de nuevo a Ocupas si ahora con esto de que estuvo en Netflix sentís que te ayudó porque digamos hay toda una nueva camada que accedió a esa serie que no la había visto y seguramente o no sé me dirás vos si hubo un nuevo reconocimiento si sentís que te ayudó para la carrera. obvio, obvio, no, sí, me ayudó en el sentido de que monetariamente no me ayudó en nada. Eso te iba a decir, lo más importante, ¿te agarparon por la repetición? Las repeticiones de la televisión sí, obvio, te la pagan y ahí todos cumplen, la gente de la tele no hay ningún problema pero por Netflix nosotros hasta ahora no agarramos una moneda. Eso sí. Pero repercutió en el sentido de que los pibes que te ven ahora de esta generación en la calle muchos se enloquecen, sí, mucha más gente te reconoce y nada, en ese sentido está bueno porque a uno a uno le gusta que la gente lo quiera, ¿viste? Sí. Porque te demuestra que lo que vos hiciste sirvió, ¿me entendés? Cuando escuchás la cortina, ¿qué te pasa? Escuchás la cortina de vuelta después de tantos años, ¿qué te pasa? Nada, se me pone la piel de gallina o de pollo, así, esa, así, olvidate, me pasa eso y nada, te trae nostalgia y te acordás de los pibes y los buenos momentos que pasamos y algunas anécdotas que han pasado y nada. Buena serie. A ver, pregunta a la gente, hola Dante, ¿en tu vida qué fue lo peor o más feo que te tocó presenciar o vivir? Dice Cristian de Villa Santa Rita. Lo más feo que me pasó en mi vida fue cuando se me murió un nene que tuve con mi primer matrimonio tener que ir a buscar una urna a la Chacarita por no tener y traerla en el colectivo y enterrar a mi hijo porque nació, no le aguantaron los pulmones acá en el hospital Argerín y falleció y bueno, lo tuve que reconocer lo anoté porque nació vivo y falleció estuve mal muy mal muy mal económicamente también y tuve que ir a buscar una urna en el 39 me acuerdo a Chacarita para enterrar a mi hijo y tampoco no tener para pagar la tierra eso fue lo peor Esas cosas son nada irremontables como padre ¿no? no se lo deseó a nadie cuando cuando ves que un padre o pregui de tu edad le matan un hijo que tiene 5 o 10 años yo tenía 19 años en ese momento imaginate ah, eras un pendejo un pendejo con mucho sentimiento me partió en medio que fuerte ¿no? ¿y no tenías un mango? no ¿cómo seguiste después de eso? ¿cómo de qué te agarraste? y nada tuve que seguir poniendo el pecho a la vida no puedes hacer nada porque no te queda nada para hacer es seguir es seguir y bueno después de eso vinieron los 5 hijos más que tengo que son divinos me voy a con Nati de Corrientes ¿no? Nati dale sí bueno duro la historia ¿no? del hijo pero llevando al lado la parte más oscura de Dante y de Pablo el negro Pablo que decís que sos un hombre de temer vos ¿tuviste miedo? sí el que dice que no tuvo miedo en la vida es mentira pero sí muchas veces por ejemplo ¿a qué? sí ya te di ya lo he dicho en otros programas muchas veces en quedarte solo en la vida ¿me entendés? cuando te pasa algo que vos no entendés yo llego un momento de que como yo que yo lo dije a mí si me matabas me hacías un favor ¿me entendés? tenía miedo de enfrentar la vida solo ¿que fue antes o después de la serie? no fue cuando era más pibe porque ya te dije porque yo tenía a mi vieja se fue mi vieja y era como que yo estaba en la deriva y nada y después tener miedo tener miedo a otras cosas que te puede llegar a pasar o estar atrapado en algo y no poder salir esas cosas a veces el que dice que no tiene miedo en la vida es mentira el miedo es la adrenalina es el coraje de una persona para seguir viviendo ¿me entendés? el tipo el tipo que anda sobreviviendo o que anda haciendo sus cosas en las calles tiene miedo y eso es la adrenalina el miedo es tu adrenalina para seguir luchando eso es cuando dice uno que siente la adrenalina no la adrenalina es el miedo ¿sabía? o sea que vos el miedo lo usás para impulsarte no 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 porque cuando te pasa algo así en un momento que vos tenés que impulsarte no yo ahora ya no tengo más miedo a enfrentarle a la vida porque ya está ya me golpeé tantas veces que ahora no le tengo miedo pero en esos momentos tuve miedo ¿me entendés? porque vos no sabés qué es lo que te repara la vida cuando sos muy pibe ahora de grande que vos después de que te golpeaste tantas veces no tenés miedo ya está ¿qué querés? más no me puede pasar acá Gustavo de Temperley dice Dante ¿tenés relación actualmente con los integrantes de Ocupas? sí sí muchas veces nos vemos ahora vamos a ver si con Diego Alonso y Megol Bowe Gastón que está acá también muchos chicos que me acompañan podemos hacer algo de teatro vamos a ver con Diego me comunico mucho después bueno al pibe del doque que hacía el pibe del doque o sea Sergio Poderley también porque a veces que nos hablamos mañana cumpleaños le quiero mandar un saludo a Ariel Estandari que cumpleaños que también vamos a ver si podemos ir al cumpleaños un feliz cumpleaños con él también sí con casi todo con Bruno no mucho pero sí sí hay buena onda con Franco Tirri también que ahora hace rato le mando un saludo no lo estoy viendo pero sí sí hay comunicaciones con el que no mucho es con Rodrigo pero lo he visto en un cumpleaños la última vez de ayer Estaldari que no sé capaz si mañana mañana va a ir y bueno feliz cumpleaños Ariel me voy a Chubut con Cintia dale Cintia sí Dante consultarte porque en la República Argentina hay muchos Dantes y también hay muchos Negros Pablos ¿qué les dirías a ellos ahora que te están mirando? no yo pienso que Dante para mí hay dos solos ¿me entendés? porque como dice la hinchada de boca podrán imitarnos pero igualarnos jamás ya Dante hay dos solos que soy yo y mi hijo después no sé de qué Dante te referirá y después Negro Pablo y no Negro Pablo no hay mucho ahora ¿no? no yo le digo a la gente que anda haciendo sus cosas por ahí y su picardía molestando a la gente que se dejen de joder que le ponete a juntar cartón que te va a salir más favorable a ver no sé si te referís a eso porque viste Negro Pablo no me voy al norte Juan dale Dante hablaste en un momento de Dios la consulta viene estirado si hoy Dante fallece ¿a dónde va? qué pregunta ¿no? no sé dicen que todos los pobres van al cielo ¿sabías vos? está el dicho que dice es más fácil que pase por el ojo de una aguja un avestruz corriendo que un rico vaya al reino de los cielos ¿sabías? Juan vamos a repetir lo del libro la gente ¿cómo lo puede conseguir? ¿dónde? el libro está en todas las librerías lo pueden encontrar historias inéditas verídicas las memorias del negro Pablo así que lo pueden den una mano gente esto es para para mí para mi familia para gente que necesita ¿cómo nació la idea? ¿cómo nació la idea del libro? la idea nació como las anécdotas que te acabo de contar y hay muchas más hay otras más picantes más jodidas que no te las voy a contar todas porque si no no van a comprar el libro compren el libro claro ¿entendés? es contado yo siempre cuando hablo con la gente hay gente que te dice che está bueno para ir a hablar con este chabón porque no sabe con lo que te va a arrancar yo en algún momento me estás hablando y me acuerdo de algo siempre me acuerdo de algo y me pasó le mando un saludo también puede disculparme a los pibes de mi laburo le mando un saludo a todos porque si no puede a los pibes a veces le cuento y me dicen ¿todo te pasó a vos? ¿en dónde trabaja usted? yo trabajo en el INDEC para el Estado bueno le mando un saludo a toda la gente ahí a Marquito Labaña a toda la gente bueno y le cuento las anécdotas y me dice pero ¿todo te pasó a vos? y sí Capo ¿qué querés que te diga? entonces yo cuando he contado cosas buenas cosas malas me dice Capo ¿por qué no haces un libro vos? y he hablado con Bruno también que a Bruno le he contado muchas cosas como la historia del mascapito todas esas cosas muchas cosas más jodidas más picantes que acá están por eso le digo que lo compren no se van a arrepentir y le dije Bruno Stañaro el que hizo pupas me dijo bueno me mandó a Martín Güey que es el escritor que está por acá y a Gasti acá un muchacho que también nos ayudó y hay otro muchacho más también que no me acuerdo el nombre quien era el nombre el otro muchacho el escritor Mariano Mariano che y en tu casa cuando eras pibe ¿había libros o no? era cero libros si había libros había libros mi vieja me traía los libros y me lo hacía estragar porque si no sabés cómo cobraba había libros ¿hay algún libro que te acuerdes que te gustaba leer cuando eras pibe? bueno no yo cuando era pibe los libros que me traía de vieja era de mi vieja quería que sea médico le sobraban los libros al patrón y me leía cosas del parto porque yo a veces le hablo y por qué sabés porque me leía los libros que eran enciclopedia y libros y te decía de qué del primer mes hasta que nacía la criatura todas esas cosas y después leía y después leía Tom Sawyer la historia de Tom Sawyer Hockey Berry y Fin esas cosas variados claro pero no mucho porque más agarraba la caña de pescar más pescarrana o agarraba la gomera la gomera era el fierro que tenía cuando era pibe dormía con la gomera bueno por lo menos más sano a ver me voy con Gastón de La Pampa dale Dante preguntarte vemos todos los días el daño que hace la droga sobre todo en los barrios más pobres en los chicos y en los jóvenes ¿tenés alguna opinión sobre la despenalización de la droga? ¿qué? ¿la despenalicen? sí la opinión tuya sobre la droga igual no coincido con Gastón el tema de que en los barrios más pobres la droga está en todos lados no no están los barrios más pobres vos estás equivocado la falopa está en todos lados ¿qué vas a decir? el que la quiera curtique la curta y el que no bueno no puede decir nada a nadie ¿qué vas a hacer? nada más que la buena es la que puede pagar la gente el que tiene guita y sí bueno pero cada uno sabe lo que hace yo no tengo nada en contra de nadie pero no no es que está en los barrios más pobres en los barrios más ricos andás acá a Puerto Madero te tiran bolsones y no 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 es así a veces la gente viste empieza con que los más pobres tienen la culpa de todo y no es así se descarga lo que hacen los demás con los más pobres siempre el más pobre tiene la culpa el más pobre y estamos así por los más pobres no no es así Pablo ¿qué hiciste con tu primer sueldo de Ocupas? díselen el mensaje y bueno mucho no era había una diferencia pero nada me lo patiné con mi familia ¿qué voy a hacer? ¿qué gusto te diste? ¿te diste algún gusto en especial? no qué gusto si vos sabés vos estás en la televisión no había un millón de dólares nada había una diferencia porque encima cobraba por cada 15 días había una diferencia y nada me llevaba a los pibes a comprar pichas qué sé yo íbamos a comer a una hamburguesería donde capaz que no a veces por no llegar a fin de mes no entraba y nada te la patinás la plata la plata no sirve la plata sirve para vivir nomás después no te lleva nada amigo acá no te lleva nada absolutamente nada ni lo ni lo tarro que tenés vos puestos no te lo vayas a llevar cuando te mueras por eso acá la gente sabe qué tiene que agarrar lo mucho o poco que tiene que agarrar y darle también a la gente a ayudar a la gente que no tiene si está lleno de dólares lleno de plata y no no saben qué hacer la empujan adentro del ropero porque sabe que se le va dale a la gente ayudale a la gente que no tiene como hacían alguna gente que dice no pero era narcotraficante sí pero ayudó a un montón de personas Pablo me voy a sacar votas gracias 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 vos también hermano gracias muy bueno el programa paranormal gracias mañana a las 23 aquí en crónica gracias bueno dale gracias 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 a todos gracias a ustedes por invitarme saludos pasaron bien sí todo bien vamos el panel más federal de la república argentina yo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.